Tan limpio que andaba que ayer me cambié Y por un racuache todo me ensucié Correle, correle, de ahí me salió Que no me la ponga ese jutorratero Me sigue en la cuesta, me sigue en el bus Salgo despijado diciendo Ay Jesús, racuache está gordo Es peinar celulares Y conmigo ajusta Panacata males Uchu, uchu Uchu, la PM Uchu, policía Atrápelo al jugo por la rabadilla Uchu, la PM Uchu, policía Uchu, atrápelo al jugo por la rabadilla Racuache le gusta ponguear paradito Pero también jode en los rapiditos Racuache le gusta ponguear a los indios Pero también jode hasta los riquitos Racuache me espera debajo de un palo Y me pone el balde y sale jalado Racuache me espera sentado en un banco Me quita las varas y sale cantando Uchu, la PM Uchu, policía Atrápelo al jugo por la rabadilla Uchu, la PM Uchu, policía Atrápelo al jugo Por la rabadilla Arrápelo al jugo por la rabadilla Gracias.